La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, es que me pone un poco nervioso que tengamos de máster a... Es como tener... A Gabriel Fundillo. Es como tener la... como tener la banca a Zidane. Sí, es... A Zidane, pero ya... que no ha entrenado hace rato. Sí, es como a Zidane. Zidane, reposo. Zidane con valenciano. Zidane Posada. Zidane... Zidane Papaya, porque... Si ustedes, si lo vieron, está en pantaloneta. En la oficial, eso sí, la oficial pantaloneta de... Ducu, con ánimo de ofender. La pantaloneta oficial de... Con ánimo de ofender. Papi, son años atendiendo minitecas. Usted sabe que dentro de mis muchos oficios en la vida... Yo soy trashumante. Usted ha sido de esos que se paran las fruterías afuera y digan, claro que sí, dama, caballero. Mi primer trabajo fue vendiendo plátanos verdes. Vamos arriba, Lucho. Al frente de una iglesia evangélica, sí. ¿Y se vendían? El plátano de la bendición, claro. El plátano de la resurrección. El plátano de la resurrección. Sí. Pero dentro de mis muchos trabajos, dentro de mis muchos trabajos, he sido DJ en fiestas en el club de la Policía Nacional. Mucho vendido, Lucho. Ellos solamente bailaban. O sea, puedo decir que además soy domador de policías. Los ponen a bailar. Sí. Pero es que... Uy, pero tocar para esos hijueputas era horrible, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque esos se quieren tirar la fiesta a la media hora. Nos llevaban media hora bailando y ya están. Papi, ¿me puede poner la de alzate, papá? Uy, ya. Claro, a la mayoría de policías les gusta lo de... La música. La música. Sí, música, ¿cómo se llama? Música popular se llama. De cantina para ir a tomar en floristería. De cantina. Popular, la verga del gordo. Se ha popularizado. La verga del gordo está al alza. Pues desde... Qué alegría. Bendiciones para la verga del gordo. Sí, desde que está en el mercado ha usado de nuevo. Señorita, le tengo el gordo sabroso. El gordo sabroso. Gabriel Fundillo busca pareja. No importa la raza. Y Gabriel es... Tienen que llegar con... Hay que acotar eso. Y Gabriel es gordo original. O sea, gordo original. Pero ¿por qué siempre se quieren tirar las rutinas al gordo? No, yo solo estoy diciendo eso. Ah, bueno. O sea, los licitos licitas. Desde que estamos grabando aquí, yo me siento más presionado que esto tiene que salir bien. Claro. Y no ha salido tan bien hasta el momento. Y pues... Hemos fallado todos nuestros intentos anteriores. Sí, ha sido solo presión. Yo no me presiono. Si caigo, me levanto del lodo, saco el bolígrafo y me desahogo. Me desahogo. ¡Uy! Buena, me descocí. Me descocí. Y usted, ¿por qué? Buena, perro, lo felicito. Está escuchando muy buena música. Siempre. Casi siempre. Casi siempre. Hubo ocho años que escuché reggaetón, pero igual buen reggaetón. ¿Buen reggaetón? Soy una biblia de reggaetón antiguo. Mal, mal, mal. Sí, en este programa hemos sufrido de los avatares musicales del pobre Brian. Hay un capítulo de los que se borraron, ¿no? De los que se borraron. Por cosas de mi Dios. Y ya sabemos que no se pueden recuperar. Hay unos que yo ya tengo acá, en este computador, y que prontamente, prontamente, malditos vecinos, destapa sus archivos secretos. Archivos secretos de malditos vecinos. Archivos secretos por nuestra ineptitud. Por nuestra ineptitud. No sé si se puede recuperar todos, pero por lo menos los peores sí van a estar al aire. Genial. Chimba. Chimba, porque hay que sacar del jugo a todo esto que hemos hecho. Pero en un capítulo escuchamos una canción de un man. Yo tuve que bajarme la canción de internet. ¿Y tuve? De un man que se llama Don Chesina. Don Chesina. ¿Qué es lo que le mandan? Es la que hay. Aquí se luzca. Así decía. Cuando empezaba. Cuando cantaba. Es que ese es un alto tema para los que sabemos mover el coxis. ¿Usted se considera bailarín magia? Pero de hecho. ¿Cinturón negro para tirar paso? Pero es que hace cinco años no bailo por hippie, por estar así. ¿Cinco años? Sí. ¿Cinco años sin mover? Por una postura política, digamos. No, que día. No, política no espiritual. Ok. Ay, esto es como los evangélicos que no bailan porque es pecado. No, pues no porque sea pecado, sino porque hay otras cosas más importantes. ¿Qué bailar? Pues, claro, meterle información al coco porque es que yo bailé durante ocho años reggaetón y todo muy bonito con la cadera, pero el cerebro es re hueco y nada que ver. Y ahora te consideras que ya estás con el coco lo suficientemente lleno. O sea, equiparaste el nivel de basura. Gracias, eso es. Así mismo, ahora hay que mover ese. Y que ya en Bucaramanga tendré la cuarentena. Comer, rezar, perrear. Comer, rezar y putear. Comer, rezar, putear. By Brian Mora. Sí, marica. Hay que entregarse a los placeres mundanos, pero también hay que mantener el equilibrio espiritual para que cuando venga el emenigo... Cuando venga el emenigo... No te coja con los calzones abajo y la verga en la mano. Repite conmigo. Repite conmigo. Barallita, en el señor te dice, sácate el tetero del ano. Pastor, hijo de putas. Es que usted es muy libertino. ¿Qué? Usted es muy libertino. No, amigo. Sí, yo lo he visto a usted. ¿Lo has visto? Sí. ¿Cómo así? ¿Promocionándose en las redes? Uy, huevón. Qué amigo que yo era afrodito. Afrodito. Digo, mi puta madre. ¿Usted por qué no puede ser, por ejemplo... Eso que no ha abierto OnlyFans a lo bien. ¿Usted por qué no puede ser como Rafa, que es un señor? Señor tranquilo ya. Ya, es un señor, es un señor. Porque yo no llegaba a los cuarenta. Es un caballero. Ey, pero... Mire... Yo supongo que a los cuarenta sería... Por eso, ¿qué chingos llegaría así a los cuarenta? Yo tengo hasta ahora tiernos veintiochitos. Uy, no. Veintiochitos, tiene este bizcochito, mami. Tú sabes, sí. Tiene bizcochito de chocolate. Bruce, Bruce, Bruce. Toda chica así. Bruce, Bruce. Yo la verdad los veo muy cómodos. Estoy muy feliz de verlos. Muy comedis. Muy comedis. Rafa lo veo muy trabado, Ñero. Yo quedé re troncho, mami. Yo creo que me fumé tres plones en más. ¿Te pasaste tres plones? ¿Tú te has pasado plones? Es que plones y cuadras. Uy, Ñero. Yo no sé si en este capítulo he contado, en este programa... Ya igual, ya lo que hicimos podemos volverlo a hacer, porque no hay evidencia. Yo no les he contado la vez que me perdí en San Vicente de Chucurí, borracho, y que me tuvieron que dar perico para poderme trabar. ¿Por qué trabar? Sí. ¿Está como el chiste de Camilo? No. Esto fue la vida real. Esto no fue ninguna copia de ningún chiste de Ibrahim. ¿Dónde está Camilo cuando los necesitamos? ¿Dónde están los talentos de Sabados Felices cuando los necesitamos? ¿Dónde están los talentos de póker? Es pura envidia, Ñero. Es pura envidia. Pero, bueno. ¿De la económica? ¿De la artística no tanto? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Sí? ¿O qué? También la experiencia está chévere. ¿La experiencia qué? No, yo ya que me he quedado con Freddy Beltrán. Y no es tan chévere, ¿no? No. Yo he audicionado con Hassan también, gracias. Uy, yo he audicionado con Hassan. No, cuando yo pensé a los Felices... Pero, ojo, pero era Hassan pre-cáncer, güey. Ah, era un piro. Que era una gonorrea. Ah, ¿sí? Ya Hassan limpió su alma. Ah, pre-cáncer era una gonorrea. Pero mire que en Hassan pre-cáncer me traía todo bien. O sea, me... Pero quiere que le diga una cosa. Yo fui muchas veces a las grabaciones de ese reality que se ganó Síndrome de Clown. Ajá, sí. Colombia ríe, pero nadie la ve. Ajá. Colombia ríe, pero no se nota. Sí, creo que Colombia ríe, pero no se escucha. Colombia ríe, pero para adentro. Quiere que le diga una cosa. A mí Hassan me pareció una rechimba de man. A lo bien me pareció una chimba. Pero la misma que es como cristiano. Ah, y usted es evangélico, lo queremos ahora, sí. Tú no puedes discriminar. Si nosotros no lo discriminamos, usted por evangélico. Pero es que vea, yo soy un evangélico que discrimina. Un evangélico en reposo. No, yo soy un evangélico activo. ¿Qué? Activo, claro. ¿Cómo es un evangélico pasivo? No vas. ¿Un evangélico pasivo? De los que me tocan a mí. De los que le tocan a usted, Ferri. Sí. Un evangélico pasivo, sí. O sea, le han dicho, venga, a ustedes metiéndola, ¿les han salido con vainas raras? A mí una china me ha salido con cosas como, ay, Dios mío. Eso es muy raro. ¿Qué putas tiene que ver Dios entre tus hijos? Ay, Dios mío. No, porque es su sensación. Es que la gente a veces utiliza el Dios mío para referirse a un éxtasis muy grande. O una sorpresa muy grande. Entonces, cuando lo atropellan a un perro, ay, Dios mío. O cuando se la están metiendo. Es como yo ser todo religioso. Pero creo que va a sentirte a ver que atropellan a un perro, digamos. O sea, ahora me tiene más preocupado. Si sentirlo adentro era como para un perrito. No, sí, que expresión tan versátil. Sirvo para todo, güey. Para todo, exacto. Sirvo para todo, claro. Claro, ahí te cuidas. Lo mío no es culiar, ya. Venga, pero si han hecho cosas raritas, raritas. A mí una chica me salió con una muy demente, Mari. ¿Cuál? Que su fantasía era que la violara. Que su fantasía era que tú la violaras. Eso es común. Eso es común. A mí no me ha tocado la... O sea, que las ahorques, sí. Que les pegue un poco. No, pero que las violen, pero sí. Maltratos, sí, pero violan. Hagamos de cuenta que... Y yo hago como que... No quiero. Que enferma es. Sí, sí, pero todavía. Eso en psicología... Pero rico, o sea... No, pero mire, eso en psicología se llama el síndrome de la gata flora. ¿El síndrome de la gata flora? Que cuando se lo mete en río y cuando se lo saca... ¡Qué weón! No. Aquí Bogotá, la disque capital de Colombia. Desde una casa mugrosa en Teusaquillo, el orgulloso epicentro de las clínicas de aborto y los parques para marihuaneros, les habla Malditos Vecinos, un programa de inclusión. ¡Ay, pero saluda, chimba! A ver, un ejemplo, un ejemplo. Señoras y señores, gente linda que nos está escuchando y nos tiene ahí, en su oidito, con las manitos adentro de los cuquitos, pensando en Brach, Rafa y ese bombonsaurio del lucho. ¡Bombonsaurio! ¿Qué es esa mierda, Luis Califarro? Luis Califarro. Luis Califarro, explique. Hoy, 24 de agosto del año 2020, mi abuelito cumple como 97 años. O sea, no solo su papá está vivo, sino su abuelito también. ¿En serio? Mi abuelito está en Australia. ¿Qué familia? No, Gemma. Es perrito, me tienen que aguantar. Con razón, son corticos. Somos chiquitos de estatura, pero largos en... Como los bonsais. Somos... Claro. Yo me podía llamar Luis bonsai. Luis bonsai. Sí, claro. Chiquito en estatula. Estatula. Grande. Muy grande en vida. Muy grande. Muy grande. En vida. Muy grande en vida. Un saludo para mi abuelito, allá en Sidney, Australia. Somos una familia de invasores. Colombianos en Australia. Colombianos en Australia. Pero bien mejor que acá. Son como... Vea, le voy a contar. Mi mamá cultiva... Eso de cultivar no es que yo me lo inventé, eso es de la familia. Ok. ¿Y ella qué cultiva? Mi mamá cultiva ají, guayaba, piña, romero. Me mostró que tiene una mata de lavanda. Y yo también le mostré que yo también tengo... Tienes tus aromáticas. Sí, yo también sería... Tengo matas pa' la banda. De lavanda y pa' la banda. Desempleados. Marihuaneros. Comediantes. Malditos vecinos. Un programa de inclusión. De nuevo, segundo capítulo de la segunda temporada. Segundo capítulo de la segunda temporada. Y tenemos un máster de lujo. Él mismo pidió no tener micrófono. Porque además de estar recién levantado, está estrenando un gorro re marica. El señor Gabriel Murillo. Dios te bendiga, hijo. Para ser el vendedor de hamburguesas de Popeye. ¿Cómo se llamaba? Le luce. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Que iba por ahí botando. ¡Pilón! ¿Será que los gorritos y los gordos van como bien? ¿Son como un combo? Van con gente. ¿Tú dirías que van de la mano o van de la panza? Ah. Mira. Hoy es de dichos. Hoy es día de dichos. Sí, los dichos. Nadie apoya a nadie. Y van a inventar dichos. Es el día del hack. Es el día del hack. Pero es que los dichos son hack. Precisamente. Se volvieron sabiduría popular. Todo el mundo lo repite. Mi mamá decía como árbol que nace torcido. Nunca su rama endereza. Uy. Es como... Mi mamá... Uf. Es que... Como mi mamá se sabe la Biblia. Ah. Es otro hack. Es otro hack. Son como ninjas. Las mamás son como ninjas de los dichos. Eso te botan. Salmo. Sí. ¿Qué pasa algo? Proverbios. Proverbios. Claro. Los proverbios. Yo me decía... Uh, perro. Mire, yo estoy en un colegio cristiano evangélico. Y cuando entraba un profesor, había que pararse, decir en coro buenos días. Y un versículo. ¿Ok? Y I'm Love Uribe. Entonces, por eso los niños cristianos son para... Al final, cargar el changón así. Claro. Por eso es que los niños cristianos somos bruticos. Porque, pues, lo que debería ser clase se va a... Mieras maricadas. Se iba a ir a aprender a... ¿A qué? A militar. Sí, el alienamiento. El alienamiento. Del enemigo. Mami, si me estás escuchando, discúlpame. Acuérdense que este capítulo lo va a escuchar mi mamá. Mi mamá, su abuelo. Así que traten de moderar las groserías. ¿Tu mamá va a escuchar este capítulo? Mi mamá, sí. ¿En serio? No, con mucho respeto. Un saludo a mi mamá. Yo no me he atrevido. Yo no me he atrevido a mostrar a mi mamá estos capítulos. Sí, mi familia también los escucha. Hagamos una cosa. Graba tú la impresión de tu mamita cuando... Yo creo que no nos va a... Pues los 30 segundos que soporte antes de... ¡Rafael Ernesto! No, cuando parezca que... Que parece... Aquí vos te dices... ¡Ay, mira! Melodía estéreo. Sí, melodía. Y melodía. Toma tu melodía. No, pero... No, no, no. Pero ahora somos muy plays. Estamos re bien ahora. Estamos grabando... Antes grabamos desde... En las noches. En Teusaquillo. Ahora... Estamos en la misma pedo. Otra casa mugrosa. Esto es otra casa mugrosa en Teusaquillo. Muchas gracias por venir a Malditos Vecinos. El espacio informativo de Malditos Vecinos. El espacio informativo de Malditos Vecinos. Comentaristas de titulares. Comentaristas de titulares. Con absolutamente todo el rigor periodístico, analizando la actualidad de Colombia, del mundo, de la Vía Láctea. Malditos vecinos, llegan a ustedes, comentaristas de titulares. Rafa López. Mira, quiero decir que estuvo muy difícil encontrar titulares chistosos, güey. Esta semana ha estado muy heavy. Sí. Muy difícil. Solo encontré uno. Los que vienen después de este ya no son chistosos. Finge ser un perro para no ponerse la mascarilla delante de unos policías en España. Un manio andando por la calle. Los policías le empezaron a decir que le tocaba ponerse la mascarilla y entonces empezó a andar como un perro. Y a decir que no tenía que usar mascarilla porque era un perro. Bueno, si hay transgénero. Hay transespecies. ¿Trasespecies? ¿Hay un humano que se siente perro? Sí, y se disfrazan de perros y usualmente tiene una pareja que los trata como un perro. ¿Qué? Eso pasa, eso pasa en el mundo. Uy, pues mire que yo he querido hacer una maricama, sonora así. ¿Qué? Sí. Se quiere que lo disfrazen y lo castigan. Por eso estabas preguntando por cosas raras, ¿no? Sí, yo he querido ser... Para medir, para medir, para calibrar, claro. Yo he querido ser negra. Ah, sí, también hay. Sí, pero una negra por allá, keniana. Una negra como guacandiana. Sí, una vaina así. Que tenga lanza y curvas. Lanza y curvas y se mueva sabroso. Y se da bien lúquera. Yo creo que en mi vida anterior fui una negrita que tenía un bar. ¿Una negrita con un bar? Sí. Por eso soy tan puta. Eso te iba a decir. Yo ya estaba sospechando que ese comportamiento... Perdón, lo siento, mami, perdón, mami. Tú sabes que son chistes, mamá. Son bromas, todo esto... Todo esto son bromísticas. Siguiente titular, ¿vas a titular? Sí. Esto lo titula un medio muy serio. Y yo tengo que decirlo, porque hay que hacerlo, ¿no? Eso hay que ponerlo en boca de todos. No he leído la noticia. Esta, de este titular. Pero dice así. La masacre de Samaniego fue contra un equipo de fútbol. ¿Perdieron o ganaron? El partido previo, digamos. ¿Tiene algo que ver? Quedaron imputados. Claro. De pronto le ganaron a la gente que no debían ganarle. O los que iban a jugar ganaron por W. Sí, me da cuenta de lo triste que es de ganarle a la gente que no debió ganarle. ¿Quién sabe por qué titulan eso? Hablando de dichos. Después leeremos esa noticia, pero eso fue muy huevo. Muy huevo. Ustedes pillaron el relato del man que se salvó. No. ¿Quedó vivo? No. Pero tengo un titular relacionado también. Dispara. Masacre de Samaniego. Sobreviviente dice que uno de los asesinos tenía acento mexicano. Y yo estoy en contra de eso. Porque habiendo tanta gente talentosa en este país. Contratan a extranjeros para más. ¿Qué hacemos contratando villanos mexicanos? Sí, nosotros tenemos. ¿Qué hacemos contratando? Nosotros tenemos mano de obra calificada para... Contrate nacional. Ese es el problema de esta violencia. Sí, marica. Nunca vamos a mejorar como sociedad. Y aparte, ¿qué hacen en Nariño? Yo tengo un titular similar. Uy, dispara. Familias de los jóvenes masacrados en Cali y Tumaco denuncian amenazas. ¿Cómo mierdas atrás de que les matan a los familiares ahora se quedan callados? Si te quejas. O te matamos también a tus familiares. Si te quejas, te matamos. Pues, presentale a las madres de Soacha, güey. Son de los mismos. Hagamos un grupo en WhatsApp. Un grupito en WhatsApp. Como una madre de Soacha, pero se tienen que controlar con los chistes, ¿no? No, no puedo. No, conmigo no cuenten. Si quieren, yo ese día hago máster o lo que sea. Sin micrófono, pero los chistes hay que hacerlos. Le damos marihuana a la viejita. ¿Será? Será, sí. Además, si es una madre de Soacha, seguro se ha echado los plonos. Le fumamos encima. No quiero seguir participando en este tipo de programa de mierda. Hijo de puta programa de mierda. Malditos vecinos, llega a ustedes sin el patrocinio de ningún conglomerado económico. No tenemos jefe. No nos pagan sueldo. Hacemos esto solitos y porque nos da la puta gana. Contagioradio.com titula. Empresa Río Paila quiere la patente de la panela. ¿Qué paila? ¿Qué paila? ¿Qué higua de putas tan pailas? Es como patentar la empanada. Sí, entonces nadie más puede hacer empanadas porque yo la patente. Cuando tú vas a vender empanada, me tienes que dar una lukita a mí. ¿El monopolio de la panela? ¿Monopolio de la panela? Eso es muy higua de puta porque los que cultivan caña en esa escala tan higua de puta lo que hacen es desplazar campesinos, negros e indígenas para utilizar sus tierras. Y su mano de obra es la esclavitud más... Quiero recordarles que son otros narcos, solo que son unos narcos legales que ellos comercian con el azúcar, que es otra droga. Bien, higua de puta. Yo soy adictísimo a la azúcar. Yo también. Ah. Sugar Junkie. Sugar Junkie. Ah, entonces tú quieres patentar la panela, maldito. No, yo quiero que... No, estamos en contra de eso. Sí, hombre. Queremos los pipanelas para todo el pueblo. Queremos pipanela para toda la gente. Pipanelas para todos. Sí, señoras. Y su hijo ríe y llora porque no ha fumado con la pipanela, señoras. Y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que no comprarle? Básicamente a nadie porque esos mismos higueputas son los que hacen postobón. Tengo un titular de Internacional que nos compete. Dispara. Gracias. Uy, este café viene con el patrocinio de La Plaza para el culo. Culo Tauro, te vende lo que sea. Culo Tauro, te vende lo que sea. Tú escríbela, culo Tauro. Cortes de carne, ¿no? ¿Cómo se llama? Carne es el torito. Carne es el torito. ¿Sí? ¿Cuenta? Arroba carne es el torito. No, aún no, pero... Así se va a llamar. Próximamente. Si usted quiere hacer un asado, maquia, quedar bien con la gente, carne es el torito. Con culo Tauro hemos hecho unos asaditos. Melanís. Ay, qué rico. Cuando pase este coronavirus, qué buen café. Si usted me está escuchando y es la novia del coronavirus, y es la novia del culo Tauro, por favor, no se lo deje de mamar. Por favor. Ahora, si hay muchas que están escuchando esto y se creen la novia de culo Tauro, qué mejor. Qué mejor. Siguiente titular internacional, señor Ryan. ¿Por qué hay otra vez rumores sobre el estado de salud de Kim Jong-un? Ay, sí, escuché. ¿Qué? Que es que otra vez está en coma. ¿Quién? ¿Kim Jong-un? Estarán... O sea, que ya llevaba todo el rato muerta. Ajá, 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 algo así. ¿Quién será? Sí, claro, y las apariciones. Es una figura para el pueblo, güey. ¿Y apariciones públicas ponen ahí un doomy o alguna cosa o qué? Hay noticias donde él sale. Sí, ponen como yo me llamo piro. Puede ser, ponen un doble. Sí, como... Un imitador. Un imitador. Sí. Yo he visto por ahí en eso de Poker, man. Al yo me llamo... Es el Camilo Cifuentes. No, ese es un aspero. Eso es un pedido. No, el yo me llamo... Don Gediondo, ¿cómo es que se llama? Boyacomán. Ay, qué pesado. Pero más chistosa, ¿no? ¿Quién, Boyacomán? Sí. Pues es máquina de ver lo que hace en contra de sus chistes. Pero ya lo había hecho Don Gediondo. Pues sí lo había hecho en la de gente, ¿no? No, Don Gediondo fue primero. Es verdad. ¿Qué tal que mañana salga un yo me llamo Brian Mora? Seguro, ya salió. Pues te conviertes en una influencia del humor. ¿Quién sabe? Sí, ya tiene que ver, man, es que copia en ese estilo. Lucho, tú siendo evangélico, amados los unos a los otros, así sea voy a copiar. No, pero yo soy evangélico moderno. ¿Qué discrimina? Sí, yo creo que discrimina en el nombre del señor. Además, yo discrimino. Pero no es nada nuevo, no creas. Eso no es nada nuevo. ¿Es que no es el poder de Dios? ¿Yo discrimino? Lucho eres muy huevo, David. Bueno, otro titular. A ver. Para seguir subiéndonos del ánimo. ¿Sí escucharon eso de que Duque va a construir un estadio? ¿Quién es Duque? Ay, sí. Allá en Zamaniego. Duque fue a Zamaniego a ver a las familias de las víctimas. Por fin. Y se acercó a las víctimas y les digo, todo bien. Yo aquí les voy a construir un estadio. Mira. Pero es que era para un equipo de fútbol y tal. Entonces, mira, titula, titula. En solo 11 días hubo 5 masacres que dejaron 30 víctimas en el país. Yo creo que a este ritmo vamos a construir un montón de estadios y cuando todo esto termine vamos a estar listos para ser sede del mundial de fútbol. Ah, pero lo que yo no entiendo es ¿para qué putas matar gente para construir estadios? Pues no, yo tampoco es que esté de acuerdo con eso ni promoviéndolo. Pero si por cada masacre construyen un estadio. Vamos a tener la liga italiana jugando aquí. Madre, que nos vamos a volver una potencia del fútbol. ¿Cómo no lo pensamos antes? Perdónanos Dios. Aquí debería sonar de champion. Uy, bueno, listo. Qué titular tan triste, me deprimió. Sí, me deprimió. Ustedes no escucharon. Esto nos alegra. Esto nos alegra. A ver. A ver. Distrito propone que toda Bogotá termine cuarentena este jueves. ¿Este jueves? ¿Ya nos curamos? ¿O ya estamos listos para morirnos? ¿Por decreto? ¿Por decreto aquí no hay nada? Sí, ya se acabó. El anuncio lo hizo Claudia. La misma que pasó ahorita por ahí en un megáfono diciendo que nos quedábamos escondidos. ¿Se acuerdan qué estaba pasando? Claudia Merkel. Claudia Merkel. Najib Merkel de Peñalosa. Najib Merkel. Najib Merkel de Peñalosa. Bueno, qué pesar. Ay, Dios mío. Pero es que porque creyeron que porque era lesbiana iba a cambiar la realidad política. Qué estúpidos fueron. No, no debía ser eso. Pero el asunto que se supone que se va a acabar la cuarentena este jueves que viene. Es lo que están diciendo. Es lo que está anunciando Claudia López desde Twitter, güey. ¿Y qué vamos a hacer? Que, no, pues, supongo que... Llegar al pico lo más rápido que podamos. Esa es la propuesta. No, no sé qué... Es que no sé. Ahí hacer showsitos, ¿no? Para seguir pagando. Sí, los showsitos y el que estornude calvacera. ¿El que estornude calvacera? Sí, el que estornude bailar. ¿Qué pasaría si uno les da unas máscaras como las de los aviones y que estornuden ahí y todo lo que tengan que estornudar y después se saquen? Ah, eso está chévere. Qué asco. Es muy futurista. ¿Y te llevas tu máscara para tu casa? ¿Puede ser? Como las gafas esas del cine 3D. Que después la vario volverlas a llevar al cine y a todo. Y te sale más barata la boleta porque ya no tienes que usar la máscara. Y pues con dos cositos de cuatro. Qué horrible este futuro. Venga, ¿a ustedes les gusta el ciclismo? Nivel promedio. Nairo Quintana será líder del Arkea Samsic para el Tour de Francia. ¿Arkea Samsic? Es un equipo que se haga de cuenta como de la B. Es un equipo invitado. Ok. Es como el equipo invitado más fuerte. Ok. Y que invirtió un montón de lucas en contratar a Nairo Quintana. Porque en el Movistar el man ya estaba muy fastidiado de la puta vida. De que los españoles no saben nada de la vida. ¿No le caballan al man? Los que sabemos somos nosotros los boyacos. ¿Del ciclismo? ¿Del ciclismo? ¿Del ciclismo en el mundo sabemos nosotros los boyacos? Sí. Los cundiboyacenses a lo bien. Sí. Y entonces el man está ahí corriendo con dos primos, tres hijos, un hermano. Ajá. Esa mierda va a ser una chica. Hay resto de memes sobre el agua panela. Sí. Hay resto de memes sobre el agua panela y las propiedades ciclísticas del agua panela. Los superpoderes quedan claro. Hoy en Malditos Vecinos, nuestro experto aguapanelístico nos habla de las propiedades ciclísticas del agua panela. Claro que sí. Gracias. Y bienvenidos a esta sección en la que estudiaremos los componentes químicos y alquímicos de la panela. ¿Químicos y alquímicos? Claro. Sí, sí, sí. La panela es como afrodisíaco. Parece lo mismo, pero quisiera complementar que una vez la panela se ha digerido en el cuerpo y hace contacto con la sangre. Ajá. ¡Hue puta! Es de turbo. Usted sabe que hay una costumbre campesina del afrodisíaco campesino. Sí, el aguacate con panela. Aguacate con panela rallada. Claro. Ah, sí. Eso se lo para. Y adiós piojos. Adiós piojos. Uy, me voy a dar. ¿No sabías eso? ¿No sabía? Tenía ni idea. Por favor. Además es súper bueno. Mira. Qué bueno. Si usted me está escuchando y tiene una faena pendiente. Sí. Lo bueno es que lo más seguro es que la gente tenga faenas pendientes porque la cuarentena está así retenida. Porque esta cuarentena... Uy, eso. La de hijos que van a salir después de la cuarentena. La de peladitos. Pónganse condón, marica, planifiquen. Vea que después somos muchos y después estamos quejándonos, recogiendo basura entre varios. No, además... No, trágueselos. Trágueselos. Por el orto. Sí. Por el orto no hay aborto. Por el orto no hay aborto. Ya saben. Gárgaras y a la garganta. Eso es pa'l COVID. Sí. Eso caliente es pa'l COVID. Eso caliente es pa'l COVID. Esos cadáveres ahí, eso le... Esas ánimas le combaten. No, ya lo hemos hablado. El que traga ama. La que traga ama. La que traga ama. Sí. ¿Qué? ¿Les quedan titulares? Yo tengo uno. A ver. Cuando... Iván fue a Samaniego, llegó y dijo en su alocución, en su parche, en su visaje, que eso no eran masacres. Ajá. Esos son asesinatos colectivos. Los homicidios colectivos, les digo. Homicidios colectivos. No, y lo dice con una falsa... Con un falso carácter de hay que llamarlo por lo que es. Sí. Y un timing todo fastidioso. Yo creo que se equivocó, y no quería decir homicidios colectivos, sino homicidios correctivos. Para acabar con toda esa plaga de las juventudes de las FARC, claro. Es que toda esa izquierda está envalentonada. ¿Esos mamertos? Sí, todos esos mamertos están envalentonados. San Gustavo Petro Targaryen de la Pradera. El que arde y no quema. Es un marica de mí. Viene por ustedes. Qué asco. Güeputas nazis paramilitares. ¿Por qué güeputas creen que...? Las águilas negras no tienen flow. ¿Por qué creen que la solución es la izquierda o la derecha? No, es que yo no estoy hablando de cuál es la solución. Yo solo estoy hablando de una realidad. De mi Lord Targaryen. San Gustavo Petro juega para el pueblo. Aquí nadie me paga, yo me hago la pajada viendo esos discursos del man en el debate de la hacienda Guacharacas. Si no sabe que le estoy hablando, tranquilo, vaya a YouTube, busque eso. Y de una, entra en la base de datos de la CIA. ¿Y qué pasó en la hacienda Guacharacas? ¿Qué pasó en la hacienda Guacharacas? Torturaban gente como un hijo de puta. Nació el paramilitarismo. Ahí mi perro tiene acciones en esa película. Uf. Sí, sí, sí. Dirigida y producida por... Es que sí, sobre todo... Por Tarantino. ¡Uy! Sobre todo se trata no de entre Uribe o Petro, sino entre los narcos, sacar a los narcos del poder, güey. Que es lo que Petro estaba haciendo. Petro se volvió famoso por el proceso de la parapolítica. Él fue el que denunció que el 30% del Congreso era de los paras. Y había que meterlos a la cárcel. Por eso, si mañana no es San Gustavo Petro Targaryen de la Pradera, sino, por decir algo, mi Dios, no lo quiera. Con la izquierda por... Gabriel Murillo. Ajá. ¿Que Gabriel Murillo liderara esta nación? No, a mí me preocupa porque Gabriel Murillo es uno de los capitalistas más poderosos de... ¡Nah, mentira! Él solamente lo dice... Teusaquillo. Lo que pasa es... De Teusaquillo. Uno de los terratenientes. Uno de los terratenientes. La tifundista, digamos. No, el gordo es un punk de camisa. No, ese gordo es más anarquista. Él lo hace solamente para sacarle de la piedra a los mamertos de bien que tiene cerca. Al mundo. Al mundo, sí, no. Claro, él nos acoge, mira. Mira, el gordo fue la idea de rescatar este programa. De las calles, donde estábamos. Él vendría figurando como productor ejecutivo. Mecenas. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein de Malditos Vecinos. Ay, no, quiero que me toque, gordo, por favor. No, ¿por qué? Qué miedo. Qué miedo. Hoy, 24 de agosto de 2020, el Instagram me recordó que hace cuatro años me tomé una foto trabajando en Corferias. Yo camellaba de videógrafo allá, mi trabajo de civil, antes de que me iluminara su gran discapacidad, el tierno e inquietito Camilo Sánchez. Yo camellaba de eso. Y un día me pillé una cara y me tomé una foto. Hace cuatro años estoy envejeciendo a pasos agigantados, estoy muy asustado, estoy muy asustado. ¿Cuál fue el punto de que amaneciste hoy con un dolor? Ay, tengo un dolor en la espalda, mijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En la parte baja de la espalda, creo que ya el colchón hay que cambiarlo. ¿Estás durmiendo en ortopédico o no? Tengo un colchón el hijo de puta, pero re áspero, re áspero. Pero es que le han dado duro a ese colchón. Uy, pero... Claro. Ese colchón ha trabajado. Ese colchón ha camellado. Si alguien ha camellado por este país, ha sido ese colchón. Camellemos como el colchón que está en mi cuarto. Voten por mí. ¿Tú quieres ser una figura política algún día? A mí sí me gustaría ser presidente. Díganle al poder, sí. Presidente. Ah, de una vez presidente. Presidente. ¿Quieres ser una figura política ni quiere ser alcalde? Yo sí quiero ser el presidente. Yo quiero ser presidente de este país. Yo quiero ser directamente dictador. No. Dictador supremo de la bondad. Ese va a ser mi título. ¿Tú también quieres? Pero dictador. Dictador supremo de la bondad. No, presidente. No quiero que nadie cuestione mis decisiones. Esto me está dando más miedo que la seguridad democrática. No sé por qué me suena tan aterrorizante. Primera ley, marihuana obligatoria. Bueno, yo voy por esa, la verdad. Quiero estar dentro de su junta, señor dictador. ¿Segunda ley? Segunda ley. Vamos a legalizar la cocaína y cerrar las fronteras. Sí. A pedir visa para que vengan. Para que vengan a drogarse. Sí, ok. Vienen a prostituir nuestro país. Sí, porque este país no viene por los paisajes. No. También, pero es que imagínate el drogado. También. Pero vienen por nuestros estimulantes. Vienen por el café y por la coca. La cocaína y la marihuana. Vienen por nuestros estimulantes. Vienen por el café. Vienen por la cocaína. Y vienen por las vajas. Lo más estimulante de las tres drogas que mencionaste. No hay nada mejor en el universo creado por el señor que una colombiana. Oh, sí. Sí. La raza en general. El turismo sexual o homosexual también existe y también es por la misma razón. Ah, ¿los colombianos aguantan? Claro. Somos exóticos y amazónicos a nivel mundial. Claro. Como los brasileros. Todos cariñosos y bailarines. Exacto. Es que los colombianos somos como todos cariñositos, bien educados. Y bailarines. Y bailarines. Y sabrositos. Somos del trópico. Somos sabrosos. Más que cualquier otro punto del mundo. Bueno, Bogotá no están del trópico. Pero aún así un rolo es mucho más sabroso que un suizo central. Que un europeo promedio. Exacto. El rolo es súper latino. Exacto. Sí, sí, sí. Yo aprendí a bailar salsa por fuera. Me atreví a bailar salsa por fuera. Porque me sentí con la confianza caribeña. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Por eso es que los rolos se van a vivir afuera. Porque allá sí triunfan. Para aprender a bailar salsa. Allá los rolos pueden ser barranquilleros. A todos los colombianos afuera nos dicen, ¿En Paisita? Buena, parcero. Buena, parcero. Si no por dentro. Ay, cómo. Pero no, es verdad, es verdad. Por fuera es que triunfamos. Tópico, boñero, trópico. Yo quiero ser dictador del ritmo. Dictador del ritmo. Dictador sabroso. No, pero bueno, ¿cómo sería tu presidencia? Mi presidencia. Porque tú dijiste presidente. Yo quiero ser presidente. Que te elijan por voto popular. Yo creo en la democracia. Sí. Yo no creo en la democracia porque usualmente la mayoría no está de acuerdo conmigo. Entonces, ¿por qué voy a estar a favor de un sistema que va en mi detrimento? Siempre voy perdiendo. ¿Para qué? Yo lo primero que quería sería nacionalizar los bancos. Escúchese bien. Sí. Nacionalizar los bancos. Sí, como la... Eso ya pasó. Uf. Y pasó puta mierda la deuda externa. Digamos que yo le abriría campo a la dictadura de Rafa. Yo le abriría... Yo sería un conejillo de indias. Muy bien, muy bien. Podemos ponernos de acuerdo, digamos. Yo te hago un golpe de estado o alguna cosa. Uf, breve. Y yo me exilio por allá en... Donde quieras te mandamos a donde quieras. Uy, no. Mándeme a Kenia, Tanzania, Zimbabue. A buscarse su negrita. Uf, sí. A dañar esa raza. ¿Tú qué prefieres? A sacar negritas lindas pero chiquitas. ¿Qué prefieres? ¿Negra o gomela? Uf, si hubiera... En la vida, gracias a mi Dios, me han tocado varias negritas gomelas. Sí, pero si tienes que escoger... Gomela. Sin duda. Sin duda, gomela. Sin duda, gomela. Gomela que me estás escuchando. Es contigo. Voy por tu útero. Voy a rellenarte el endometrio de placer. Oye, ¿tú no tenías novia hace un capítulo? Tengo. Nos arreglamos. Nos arreglamos. Sí. Ok. Sí, sí, nos arreglamos, gracias a mi Dios bendito. Y... ¿Y sigues buscando endometrio para... Promocionándose. No, pero digamos que como en la calle... ¿Ustedes no han escuchado en la calle que para un piro hay otro más piro? Sí. ¿Qué tal mañana me llamen de Suecia? Ajá. Ok. Una princesa sueca. Una princesa de Mónaco. Que tengamos que comunicarnos al principio con traductor. Ah, la princesa... Sí. ¿De Thermópolis? ¿Quieres tú? ¿Termópolis? Uy, me gustaría una princesa de Thermópolis. La llenovia, el piro... Uy, la princesa de llenovia que me diga... Sí, me diga... Mira, Lucho, te he visto y quiero que mis hijos salgan así de chistosos, sabrosos y peluditos. Chistosos, sabrosos y peluditos, así te resumes. Sí. ¿Verdad? Es como su eslogan. Lucho, ¿cómo te ves? Chistosos, sabrosos y peluditos. Chistosos, sabrosos y peluditos. Sí. Mi mamita no me parió, mi mamita me tejió. Eso lo sabemos todos. Soy producto del macramente de mi mamita y mi papita. Pues sí, yo, ¿qué tal? Chimba. ¿Por ahí que mis hijos me hablen en danés? ¿Te gustaría, sí? Bacano, unos hijos bien monos. Pero te toca ya, ya estás emejeciendo, güey. Nada, pero yo creo que me quedo con la que tengo. Le saco crías. He pensado hasta en comprar un perro. Marica, no. Un troncomóvil, llegar a la casa y decir... ¡Vilma, ya llegué! Sí, uno envejeciendo piensa en esas cosas. No, qué... A sentar cabeza. A sentar... Sí, ya digamos que la adultez me cayó en la nuca. Y está chimba. En cambio, yo en esta altura pienso que sentar cabeza es el sexo anal. ¿Qué? Sentar... Sente cabeza. No es sentar en cabeza. No es sentar en cabeza. No, no, no. Sentar cabeza. Sentar cabeza, pero... Sí, pero es más o menos eso, un huevón. Sí, se le está sentando en la cabeza. Sí, más o menos. Sentar cabeza, perro. Sentar cabeza es como pinchar. El fracking que dice. El fracking, hacer fracking. Sí, es como el dicho, ese dicho famosísimo. Creo que es un... De hecho, creo que es un proverbio árabe. ¿Qué? Culo peludo pasa por chocha. ¿Culo peludo pasa por chocha? ¿Qué es? ¿Un proverbio árabe? Sí, creo que... Yo eso lo escuché en una cancha de tejo. Uy, sí. Yo lo escuché en el club de golf. Creo que lo escuché, de hecho, en la escuela de ballet. Digo, yo también lo escuché en un club de tejo. Seguro fue ahí. Creo que fue en la escuela de ballet. Seguro fue ahí, güey. Sí, te llamó. ¿Mientras una princesa? Una princesa hacía como pa de uretra. Culo peludo pasa por chocha. Págate. Creo que es así. Creo que eso es el aval campesino para la sodomía. El pecado. Y para la homosexualidad también. El pecado. ¿Tú dices que es pecado? Causa huracanes y sismos en el mundo. No hay argumento contra mi lógica. El señor está de mi parte. El evangélico de Lucho. Lucho. Luis Cash. Luis Cash. Ahí se llama Cash Luna. Sí. Yo soy sin Cash. Sin Cash. Sí. El hermano sin Cash. El hermano sin Cash. Ay, hermanos. Yo no sé qué vamos a hacer. En el pleno siglo XXI. En el siglo XXI la gente todavía piensa, por ejemplo, que es pecado el amor. ¿Ustedes pueden creer que hay personas que piensan que es pecado cultivar marihuana? Pues claro, y la gente. O sea. ¿Quién? ¿Por qué? No sé. Hay gente que lo piensa. Mi mamita no gracias a Dios. Ella sabe que esto es como cuando a usted le gusta el vino. Y usted tiene su cultivo. Y su mamá vive en Sydney. Mi mamá vive en el primer mundo. Claro. Ella es privilegiada. O sea. Claro, ya vive en el primer mundo. Y allá la marihuana ya es legal. ¿Sí o qué? No sé bien. No sé bien. No sé bien. La verdad no sé. Pero en Sydney propiamente no sé. Pero creo que hay unas... Como hay tanta tierra que no sirve para un culo porque es como medio volcánico. Pero es cierto, sí. Creo que Australia es el plan B de Dios. ¿Fue como el boceto? Sí, no. Creo que el man hizo una copia de todo en Australia. Ah, es un backup. Hizo un backup. Entonces cuando todos estos hijos de putas se tiren todo esto, los espero en Australia. Miren que es perfecto. Y salvo porque está lleno de colombianos y cocodrilos, es perfecto. Y co-colombianos. Ah, co-colombianos. No, mentiras. No, mi mamá la pasa una chimba. Pero entonces... No, ella sabe. Ella es muy creyente de mi Dios. Ella es como de verdad súper sallallín de la fe. Pero ella sabe que... Pero esa onda que es evangélica. Evangélica del Señor, te dice. Miren, mi mamá me llama y me dice, hola, mi apóstol. Mi apóstol. ¿Tú eres el apóstol de mamá? Y yo le contesto, buenos días, hermana mamá. Perro. El man lo ha visto, ¿no, primito? El primo Dylan lo ha pillado. Perdón, por las risas anteriores. Hermana mamá, porque no me dice hermano Brian. Porque tú todavía tienes que arrepentirte de algunas mañitas. Porque yo soy pecado. El Señor te ama, pero a tu pecado. Oye, pero ¿qué tanto sabe tu mamá de tu forma de vida? No, bien. Ella sabe todo. ¿Todo? Todo relajado, sí. Sí. Para el de olas que hace poquito estábamos hablando y tal, estábamos hablando del cultivo de la marihuana y tal. Ok. Y tengo un primo Gai. Ok. Tiene su parejo. Han salido de vacaciones juntos, tal. ¿Tiene su funda? Tiene, sí. Tiene ahí su... No sé cómo sea el manejo, pero... Estábamos hablando de la marihuana y mi mamá me salió con eso. Ah, pero... Igual, papito, eso yo aprendí aquí. Que eso no hay que criticar el amor. Yo, ¿qué, mi mamá? Eso no es uno ponerse ahí a dar unos juicios. Eso no es de Dios. Y yo, ¿qué? Digo, Dios, no importa lo que le digan a usted por la marihuana. Cuando uno tiene un primo marica en la familia, todo entra más fácil. El gay de la familia es como que abre el camino. Va observando. ¡Lo amo! ¡Primo, lo quiero mucho, ñero! Marica, el primo no solo afloja el cuero, sino el terreno de conversación. No, yo ya he tenido amigos que me presentan novios en la casa y yo trato a esos pelados. ¡Mijita, qué quiere! ¡Mijita! ¡Le alcanzo un pinto! ¡Mi reina, usted es una princesa! ¡Me caen bien, los llevo en la buena! Si lo dices por mí, gracias, es verdad. Lo hace muy bien. Fue una chimba, fue una chimba. Sí, lo hace muy bien. Pues, a ver, yo pensé que me iba a dar más duro, pero no, el amor es uno solo, perrito. Sí. Sí. Sí, yo quiero mucho a Lucho y me di cuenta ese día cuando llegué allá con lo más cercano que he tenido a un novio, a un pelo. Ajá. ¡Ay, no quiero seguir! ¡Ay, no! Dijo, pelo. ¿Un pelo, Ñero? ¡Pelo de la cola! ¡Un pelo del culo! Pero si tiene suficiente, pasa por Chocha, tú lo dijiste. No, pero ese es el abalcán pesino al pecado. No es que sea mi himno de batalla, no. No, 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 no. No es que yo haga la biblia y busque ese versículo, no. Lo tiene tatuado. No, no, no. No confundamos las cosas. Oye... El momento cachalo, aquí, en Malditos Vecinos. Malditos Vecinos. Pero usted no se presta para el fracking. Eso no se le da a cualquiera a Tatiana. Tatiana, usted sabe que eso no se lo entrega a todo el mundo. Eso es un símbolo de amor. Cuando uno la suelta es porque ya... Cuando usted suelta al chiquito es porque ya tiene confianza. La están mirando a los ojos a Tatiana. Pero dándole por el culo y mirándola a los ojos a Tatiana. Con un espejo. Con un estedito no pasa, a ver si es por ahí. Con retrovisor. Usted sabe que el amor no tiene frontera. Ni en el culo ni en ningún lado. Uy. Ya no quiere salir. Estás solita. Te sientes traviesita. Escucha Malditos Vecinos. Un programa de inclusión. Me ha llamado la atención últimamente, digamos, vamos a traspasar la frontera. Sí, puede ser. ¿La frontera qué? No, pues darle... Darle por Detroit a alguna pelada. No me miran. Ay, ya el Brian se fue al baño a depilar. Ya se estaba peinando las cejas. Ya se estaba echando loción. Digo, ay. Si tú le alcanzas, Tatiana. ¿Qué me voy a depilar si tú le alcanzas? Sería como un pincher culiándose un Rosweiler. No, yo no soy tan pincher. Tan, tan, tan. Pero igual, sí, estás intentando abrir tu mente a él. No, pero digamos que me ha... Te lo han propuesto. Al sexo anal. No, digamos que esto es estricto emocional. Ok. Me está dando curiosidad. ¿Culosidad? ¿Culosidad? Me está dando curiosidad. Me da una curiosidad. Me da una curiosidad. Pues es que la verdad es bastante... Estamos con nuestro... Bastante estimulante. Estamos con nuestro anólogo. Estamos con nuestro anólogo. Desde las profundidades del conocimiento. Amor Mora, ¿tú qué dices? Desde las profundidades del conocimiento anal podemos extraer una conclusión y es que la sodomía se resume en que las paredes del ano están muchísimo más cerradas que cualquier otra cavidad del cuerpo. Por ende, por eso su famoso nombre. Porque es un puerto de salida. No es un puerto de entrada. Pecador. Repite conmigo. Repite conmigo. Es de salida. Yo le tengo... Le tengo una pregunta, Pastor. Pastor, le tengo una pregunta. Si Dios no quería que entraran cosas por ahí, ¿para qué le puso todas esas terminales nerviosas? ¿Para qué hizo que eso fuera rico? Pues para avisar. Para probar. ¿Para avisar qué? Es como cuando un camión le ponen la lambada cuando echa reversa. Pues para avisar, papi. Eso es para que... Pues para que por ahí no es. Pero entonces debería doler o ser horrible, desesperante. Y dicen que todo lo contrario. ¿Y es chimba? ¿Ustedes han sido choqueados? Sí, sí, sí. ¿Y tú? I am. Sí, sí. ¿Y chimba? Sí. El orgasmo es otra vuelta. Exacto. Es muy potente. Mami, perdónalos. ¿Por qué no saben lo que hacen? No, si tiene con quién probar la mamá de Lucho. ¡Cállate! ¡Mami! Sí, pero... Pero si su mamá está viendo la mente. Sí, ella también. No, pero... Pero, ay, cállense, güey. Tiene derecho. ¿Qué tal que ella quiera? Mi señora. ¡No, oiga, no! ¿Qué tal? Con el respeto, con el respeto. Con el respeto. Jue putas. Hay límites. Venga, le digo. Entonces, ¿es chimba? Sí. Recomendado. No estoy diciendo que tenga que volverse una vida de tráfico pesado. Claro, tampoco. Pero, eventualmente, cada tanto está bien. Sí, 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 la verdad. Muy estimulante, Lucho, déjame decirte. Reiniciarse. Sí. Starter. Pero, venga, les digo. ¿Ha sido a mano propia o a mano ajena? A mano armada. A mano armada. Fue a las malas, yo no quería. No, mira que ambas, ambas. ¿Y así? Sí, porque antes de poderlo hacer con alguien más, yo necesitaba también hacer, o sea, tener la sensación solo. Claro, saber qué era lo que le iba a hacer al otro. Sí, y qué voy a sentir. ¿En qué momento se convirtió en un programa de inclusión? De verdad. Desde el principio. Este programa tiene una tendencia. Un programa de inclusión de verdad. ¿En qué momento fallamos? La sexiducachonda tiene una tendencia a hacer. A hacer ella misma, si no quiere. Así digamos que no la hacemos. Porque, pues. Aparece. Somos unos pelados de aquí. Calientes, de racón. Calientico. Sí, de racón lo quiere vivir en todo lado. No, pero en todo lado no. Pues bueno, pues si ustedes dicen que es chimba, malditos vecinos, recomienda. Reaming Job. ¿Qué? Reaming Job es la categoría de porno que estás buscando. Ah. Sí, yo no soy tan así. Sí, yo veo porno es lo primero que sale porque son como más estímulos visuales lo que estoy buscando que una historia o un acontecimiento sexual en específico. Claro, pero pues ese es el... Ah, bueno, claro. Digamos, lo que salga. O sea, yo nunca he metido a muchas, muchas, muchas... ¿Cuál es su búsqueda más recurrente en el no porno? La de los tríos, marica. Tríos es... Tríos es... Sí, rap. Sí, sí, sí. Si lo baño es el rap. No, ¿por qué? No, pero es que se ha popularizado mucho esa fantasía, claro. Sí, digamos que lo más buscadito son tríos. Chimbas. Tú dices que los tríos alguien queda con hambre en el capítulo anterior. Sí. Sí. Aunque... No, chimbas. ¿Y si son dos? ¿Sabe qué? Busco yo. Yo soy más específico. ¿Qué? Como Milf Trisom. Milf Trisom. Señoras. Sí. Cuidándome. Me gusta con las señoras. Cuidándome, entiendo, güey. ¿Te gusta el vídeo donde la vieja alza el man y se lo mamá, pero la vieja lo hace? Uy, que el man es chiquitito, la vieja gigantesca. Y ve a vueltas, claro, contra una amazona. Sí, que le hace... Sí. Uy, una amazona. Una amazona, sí. Que le hace el helicóptero en la boca. No, como se lo ponen. Uy, ese es tremendo. Uy, suave. Por Dios. Chimba. Sí, yo, como soy chiquitito, busco... Grandototototas. Grandotototas. Sí, caballo grande, aunque no ande. Y donde hay carne, hay asado. Donde hay carne, hay asado. Donde hay asado y fiesta... Donde hay carne, hay asado. Sí, donde hay carne, hay asado. ¡Uh! Es que no... Esos manes que son todos locos. Es que mi amigo está con estrías, con estrías. Lleva. Las estrías son lindas. Ay, es que mi amigo está con... Uy, con celulitis. Veo lo, Miki. Veo lo, Miki. Es que mi amigo está con... Con gorditos. Uy, le echa a giza. Es rico. De puta, déjela sin bañar tres días. Ese gordo, ñami. Lucho. No, yo voy. Gordifan. Gordifan. Sí. No, pero le haces, o sea... Digamos, digamos. No, gordifan, ahora no es que comiencen todas las... No es Gabriel Murillo, pero... Ahora no es que comiencen todas las plus-size. ¿Cómo sería, mi rey? Mi cucota para usted. Te lo trago y te da mi moco y la chicharrona para usted, ¿no? Esa es otra experiencia y es que te aplastan, güey, mientras te follan. Ah, sí. Esos que son realmente plus-size. Tú has tenido experiencia con una plus-size. No, no, no. Me me ha tocado. Pero has visto categoría por lo que veo. Sé que existe. Ay, sé que existe. Ay, sí. Le faltó fecharse la bendición. No la he explorado realmente. Se que sigue clineado por ahí. No la he explorado. Chismes, actualidad y la agenda del stand-up nacional en Punto Comedia. Punto Comedia. En Punto Comedia. Amigos, para reírnos un poquito, entonces Punto Comedia está aquí para decir no es que la comedia no se detiene igual. Ahí siguen pasando cosas y entonces vamos a recomendarles cositas chéveres que hayan visto. ¿Qué cosas habrán visto? Yo les recomendé la serie Vikinga la vez pasada. ¿La de Norseman? Sí. Es bacana. ¿La han pillado? Yo la había recomendado. Es una chimba. Es una chimba. Genial. Y anoche me vi... Norseman. Y anoche me vi unos dibujitos en Netflix que se llama Hoots. ¿Los han pillado? Ah, de un equipo de básquet. ¡Hijo de puta! O sea, es para cagarse de la risa. ¿Chistoso? Muy chistoso y son rebocones. Uy, el man es un... Uy, marica, se lo recomiendo mucho. Es una chimba. Hoots es un entrenador de básquet. Es una chimba. Creo que... ¿De quién es eso? ¿De Seth MacFarlane? ¿De quién es? No sé. ¿No pilla? ¿Es el de Family Guy? Sí. Está en áspera que no he pillado ni los créditos. Anoche la pillé anoche y me pillé cinco capítulos de un solo pajazo. Se lo recomiendo al resto. Bueno, yo estuve recientemente viendo Los Reyes de la Comedia en YouTube. Son seis tomos de comedia física, los primeros comediantes mujeres. Bueno, es toda como la historia americana de la comedia. ¿De ficción? Bueno. No. Sigue, sigue. Es un chiste para el muchacho del control de hoy. Es un chiste para el muchacho del control. Es entre él y yo. Sigue, por favor. No nos interrumpas. Son chistes para el hombre primitivo. Son chistes para el hombre primitivo. Aprende a reírse de sí mismo. Fíjate, yo me vi una peli de Berto Romero. Ok. Llamada Algo muy gordo. Que está ahí en Netflix. ¿Ah, sí? Sí. ¿Bacana? Es rara, güey. A mí me gustó. Yo soy re fan de Berto Romero. ¿Yo soy re fan de Berto Romero? La amé. ¿Y si a usted le gusta la comedia así como distintica y tal? Sí, es rara, güey. Es como un falso documental de una película muy loca que el man se inventa. Qué chimba bueno. Algo muy gordo de Berto Romero. Y tenemos en nuestra sección de Punto Comedia, después de no sé cuántos meses, vamos a anunciar algo, hijo de puta, estoy re feliz. Cuatro eventos seguidos. Sí, señora, como usted lo escuchó. Cuatro. Uno. Dos, tres, cuatro, eventos seguidos del Moreno de Oro. Brayita, Mora, papi, dinero. Damas, caballeros, niños y niñes, niñis, todos, todo el mundo, marica. El tres y el cuatro. Jueves tres, viernes cuatro. Y inmediatamente después, el once y doce, dos viernes, dos sábados, vamos a estar haciendo eventos de transmisión en vivo, de rutinas, de stand-up comedy, en lugares que no les voy a decir. Para que no caiga la tomba, así que si usted es el agente que nos asignaron, está cordialmente invitado, lleve un pelito, nosotros lo trabamos, lo grabamos para que no pueda decir nada. Claro, tiene cortesías. Sí, tiene cortesías. Aproveche lo que es por tiempo limitado. Y alisten, Lucas, porque no es que el pelado tiene que vivir. Si no pueden ir, compren su link de transmisión y vamos a botar información por las redes para la compra de los links, amigos, así que esperemos poder retomar poco a poco esta... Difícil tarea de ser su humorista de turno. Su humorista favorito de su humorista. Favorito, sí. Somos farándula de bolsillo. Farándula de bolsillo. Somos su humorista de bolsillo favorito. Bueno, y todos los martes. El sachet de comediante. Somos su comediante sachet. Dosis personal. Somos su dosis personal. De humor. Todos los martes. Todos los martes tenemos a Toma tu tomate, que todavía sigue existiendo. Y está una chimpa. Nos hacemos online, nos hacemos a través de Instagram. Ha venido gente de todos lados, es chévere. México, Ecuador, es una chimpa. Ya está como más decente la producción. Hemos ido aprendiendo. Es que no es fácil, no es fácil. No, es horrible. Es muy difícil, sin el público es muy difícil. Pero, pues ahí estamos jugando a encontrar unos amigos comediantes y a decirles cositas al público. Entonces, todos los martes, cada 15 días, es a través de mi perfil de Instagram. Y Diego Mateus está haciendo la otra... Los otros 15 días. Los otros 15 días. O sea, es uno y uno. Uno y uno y uno y uno. Y todos los martes en el canal de Boom Comedy Live. Chimba. Que ese es el que está manejando... Juan Peláez. Juan Peláez desde el baño. Sí. Pero está haciendo como 80 programas desde su baño. Qué aspero. Sí, marica. Y no se mama. Pero tiene baño discapacitado. Claro. Porque está muy cómodo. Está recamposo. Es el baño del hermano. Ay, no sea ni huevita. ¿Qué pude hacer? Ahí está el chiste. Sí, esto lo vamos a hacer. ¿Por qué lo van a quitar? Juan Peláez entiende el humor. Si no lo entiende es porque lo está escuchando a su hermano. Sí, huevo. Es con amor. Hijo de puta. No, con Juan nos amamos. Juan Peláez es puro amor. Date cuenta, Juan. Date cuenta, Juan. Date cuenta. Que Luis está en contra de que el chiste salga. Pero eso no se va a evitar y si no se vuelve los rookies, hermano. Que yo te quiero. El criterio tiene un comediante que no le gusta el chiste, huevón. O novio. O novio. Siempre hablo de todo. No voy a hablar de una novia. Gallina. Uf. Peluche. Créame que se la vamos a respetar. No, que huevo. Los chistes no tienen... O sea, a todo se le puede hacer chiste, huevón. O sea, entonces no tendríamos criterio... ¿Qué moral tiene un comediante que no permite que se crea algo con libre expresión? Solo porque viniste al programa en tenis nuevos y sin calzoncillos debajo de esa pantaloneta, tan de barrio... Si tengo calzoncillos. No te creas con derecho a decir lo que se te dé la gana. Siempre me creo con derecho a decir lo que se me dé la gran puta gana, Luis Alberto Gardeazabal Pinto. Con o sin calzoncillos. Con o sin cuquitos. Gracias por venir, muchachos. Muchas gracias. Qué lindo veros. Gracias, gordo. Te quiero. Love you, Gabriel Murillo. Aquí Bogotá, la disque capital de Colombia. Desde una casa mugrosa en Teusaquillo, el orgulloso epicentro de las clínicas de aborto y los parques para marihuaneros, les habla Malditos Vecinos, un programa de inclusión.